Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general, pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentran en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.